Viniendo ya está, viniendo ya está, brillante va viento, viniendo ya está, solo crey y confía, obediente y se fiel, si en el trueno se aviva, viniendo ya está. Aleluya. Amen, are you happy tonight? Están contentos esta noche? Over to God. Amen. Cuando usted está en la presencia de Dios, parece que el tiempo se va demasiado rápido. Amen. Pero viene un tiempo cuando nunca más nos tendremos que decir adiós. Glory to God. Aleluya. I'll be able to sit down with you for a thousand years. Voy a poder sentarme con usted por lo menos por mil años. Amen. Aleluya. And we'll talk about the glory of God. And we'll talk about the glory of God. Y estaremos hablando de la gloria de Dios. And his amazing grace. Y de su sublime gracia. Glory to God. We'll sit down with Brother Branham. Y nos sentaremos con el hermano Branham también. Amen. And we'll shake his head. Glory. Aleluya. 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 Amen. That time is coming very soon. Ese tiempo va a llegar muy pronto. Amen. Glory. I could hardly wait. Casi no puedo esperar. Amen. Just to know that it was worth it all. Saber que valió la pena. Amen. And you know what? You know what Brother Branham said? Saben algo que dijo hermano Branham? When you reach the other side. Cuando usted llegue al otro lado. You're going to know. Usted va a saber. It was his amazing grace. Que fue su sublime gracia. Glory to God. Aleluya. Amen. Raise this wonderful name. Aleluya. Amen. So I don't believe that this is the last, the end of the convention. Yo creo que este no es el fin de la convención. But a beginning of a new season. Amen. Sino el comienzo de una nueva sazón. Glory to God. Hallelujah. Amen. Glory to God. You know God never stops. Dios nunca se detiene. Amen. He keeps on going. Amen. Él sigue caminando hacia adelante. Glory to God. You're going to go back home. Changed. Amen. Cambiado. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We're changing. Estamos cambiando. We're changing from glory to glory. Estamos cambiando de gloria en gloria. Hallelujah. And one day we're going to change. Y un día vamos a cambiar. From this body. De este cuerpo. To a glorious body like his. A un cuerpo glorioso como el de Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. We're going to change. Vamos a cambiar. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. You know the devil says. El diablo dice. You're not changing. Tú no estás cambiando nada. But we're changing. Pero estamos cambiando. Every day. Todos los días. We change. Cambiamos. Glory. You know. Saben. That you're not what you want to be. Que usted no es lo que usted quisiera ser. But you know. Pero usted sabe. You're not what you used to be. Que usted no es lo que usted acostumbraba a ser. Oh yes. Glory. You're changing. Usted está cambiando. You're changing. Usted está cambiando. From glory to glory. De gloria en gloria. Hallelujah. Hallelujah. One day. Y un día. You're going to put on a body. Se va a poner un cuerpo. Like his. Como el cuerpo de él. And the resurrection will be on. Y la resurrección habrá comenzado. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Amen. Amen. Yes sir. You may be seated. Pueden sentarse. You know you're changing. Usted está cambiando. You don't notice it. Quizá usted no se dé cuenta. But you're changing. Pero usted está cambiando. Amen. Glory to God. Hallelujah. 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 You know. Amen. In the natural. En lo natural. In the natural. You take a photo album. You take an album. A photo. A picture. Usted coge un album. De fotos. Of the way you looked years ago. Y usted mira como usted se parecía años atrás. And today. Y hoy. You look different. Y hoy usted. Tiene una apariencia diferente. You. You don't feel yourself changing. Pero usted no sintió todos esos años que estaba cambiando. But you were changing. Pero estaba cambiando. In the. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory. Amen. Amen. So spiritually. Así que espiritualmente. We're changing. Estamos cambiando. Every time we. 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 Preach the word. Cada vez que predicamos la palabra. And you receive the word. Y usted recibe la palabra. You are changing. Usted está cambiando. From yourself. From yourself. De usted mismo. To Jesus Christ. Hacerla a Jesucristo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. So I'm going back change. Amen. Así que yo voy a regresar completamente cambiado. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. So we thank the Lord. Damos gracias al Señor. For the seven thunder message. Por el mensaje de siete truenos. Of Malachi 4. De Malachi 4. Amen. You know you are the results. Ustedes son los resultados. Of that message. De ese mensaje. Hallelujah. Glory to God. Amen. That's all we've been trying to say all these years. Eso es lo que hemos tratado de decir en todos estos años. Amen. That brother. In the seven thunders. Que los siete truenos. His brother Branham's message. Es el mensaje del hermano Branham. Amen. He revealed the seven thunders. Fue el hermano Branham el que reveló los siete truenos. Amen. It was him. Fue él. Hallelujah. If he didn't reveal them. Si él no los reveló. Then he wasn't a prophet. Entonces. Entonces. Él no era el profeta. According to Malachi 4. And Revelations 10. 7. De acuerdo a Malachi 4. 5. Y Revelations 10. Amen. Because that prophet. Porque ese profeta. That angel. Ese angel. Was to reveal. Era para revelar. Every mystery. Todos los misterios. Hallelujah. Glory. Hallelujah. And you are the mystery. Y ustedes son los misterios. You were under the seventh seal. Bajo el séptimo sello. And when you heard the message. Y cuando usted oyó el mensaje. You had to come forth. Usted tenía que salir. You're the mystery. Ustedes son los misterios. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. He said. He said. Él dijo. There's coming seven mysterious thunders. Que vendrían siete truenos misteriosos. That are not even written. Que no están ni tan siquiera escritos. He said. But after a while. Pero después de un tiempo. We'll find where it is written. Vamos a encontrar donde están escritos. Amen. When we have reason to see it. Cuando teníamos razón de verlo. Hallelujah. And the seven thunders. Y los siete truenos. Is the bride's revival. El aviamiento de la novia. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. A surprise revival. El aviamiento de la novia. So we're saying here in South America. Así que lo que estamos diciendo aquí en Sudamérica. To all around. Y alrededor. Come and rejoice with us. Venga y regocijese con nosotros. We have found the lost coin. Porque hemos encontrado la dragma perdida. Hallelujah. Amen. Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Whosoever will. Al que quiera. Let him come and rejoice. Que venga y se regocije. In this revival. En este aviamiento. That Malachi 4 spoke about. Que Malachi 4 spoke about. Hallelujah. It was to gather the bride. It was to gather the bride. Eso habría de reunir a la novia. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. Seven thunders give faith. Que los siete truenos dan fe. He said that. Él dijo eso. We didn't say that. Brother Branham said that. El hermano Branham dijo eso. Seven thunders give faith. Siete truenos dan fe. He said seven thunders will gather the bride. Dice que siete truenos reunirían a la novia. He said that. Él dijo eso. Not me. Yo lo dije. But I have to say it. Pero yo tengo que decirlo. Because he said it. Porque él lo dijo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Y esto. Glory to God. Amen. Glory to God. You have to say it. Amen. You may be seated. Many people. Muchas personas. Are afraid to say it. Tienen miedo de decirlo. Well Malachi 4 said it. Pero Malachi 4.5 lo dijo. If he said it. Y si él lo dijo. It must have been for a reason. Tiene que haber sido por una razón. We have got to say it too. Y tenemos que decirlo nosotros también. Hallelujah. Glory to God. Amen. Seven living voices. Siete voces vivas. Amen. Ese es el trueno. That shakes the devil. Que estremece al diablo. Glory to God. Amen. So Brother Brown said. Así que el malo Brown dijo. Any revelation. Que la revelación. Any revelation. Que cualquier revelación. That doesn't point you back to Jesus Christ. Que no le señala directamente a Jesucristo. Is a wrong revelation. Es una revelación equivocada. Amen. And we found out. Y hemos encontrado. That the seven thunder. Que los siete truenos. Is Jesus Christ. Es Jesucristo. Hallelujah. Jesus Christ. Jesucristo. Glory to God. We don't have to be spooked by it. No tenemos que ser asustados por eso. Is Jesus Christ. Es Jesucristo. Amen. Glory to God. You may be seated. Peter and his disciples. Amen. Were in a boat one time. Pedro y los discípulos estaban en un bote en un tiempo. And Jesus Christ come walking on the water. Y Jesucristo se llegó a ellos caminando sobre el agua. Amen. He never appeared to them that way before. Y él nunca se le había aparecido a ellos en esa forma. Amen. They thought it was something new. Y ellos pensaron que era algo nuevo. They thought it was something spooky. Y parecía un fantasma. Amen. But when Jesus spoke. Pero cuando Jesús habló. They said fear not. Dijo no temáis. Amen. And then Peter heard that voice. Pedro oyó esa voz. He knew it was the same voice. Él supo que era la misma voz. Es Jesucristo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Jesus Christ. Es Jesucristo. That's why I said. Por eso es que yo digo. The other night. La otra noche. I'm here to preach Jesus Christ. Yo estoy aquí para predicar a Jesucristo. You don't have to be afraid of this. No tiene que tener miedo de esto. Es Jesucristo. Es Jesucristo. It's going to take you to heaven. Que lo va a llevar usted al cielo. Hallelujah. Glory. Amen. Glory to God. Amen. Yes sir. It's Jesus Christ. Es Jesucristo. And you know what it is. Many ministers. Muchos ministros. Don't want to preach it. No quieren predicarlo. Because it's the life of Christ. Porque es la vida de Jesucristo. And they cannot live it. Y ellos mismos no pueden vivirla. That's why they can't preach it. Y por eso es que no pueden predicarla. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is the last service. Este es el último oculto. So I must say what's on my heart. Así que yo debo decir lo que está en mi corazón. All that's in my heart. Todo lo que está en mi corazón. Glory to God. Hallelujah. South America is free. Oh, Sudamérica está libre. Está libre. Está libre. Está libre. Está libre. Está libre. Libre. Glory. Hallelujah. Glory to God. Amen. Yes, sir. Amen. The Lord asked Peter. Y el Señor le preguntó a Pedro. Amen. Who do men say I, the son of man am? ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Amen. He asked Peter. Él le preguntó a Pedro. And Peter said. Y Pedro dijo. Well, the ministers are saying that you're Jeremiah or one of the prophets. Y Pedro le dijo. Bueno, los ministros dicen que tú eres Jeremiah o uno de los profetas. Amen. But Jesus said. He asked Peter. Well, Peter. Pero entonces el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro. Who do you say that I am? ¿Quién dices tú que yo soy? But Peter. Pero entonces Pedro. Habló por revelación. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Amen. Peter. Tuvo una confesión. Tuvo una revelación. De Jesucristo. He said. Blessed art thou, Peter. Y el Señor le dijo. Bendito eres tú, Pedro. Blessed art thou. Bendito eres tú, Pedro. Of flesh and blood. Porque carne y sangre. Did not reveal this to you. Te lo reveló a ti. But your father. Sino tu padre. In heaven. Que está en el cielo. Revealed it to you. Te lo reveló a ti. Nobody revealed it to you. Nadie te lo reveló. Your father. Tu padre. Which is in heaven. Tu padre que está en el cielo. Revealed it to you. Te lo reveló a ti. And on this rock. Y sobre esta roca. I'll build my church. Edificaré mi iglesia. And the gates of hell. And the gates of hell. Shall not prevail against you. The gates of hell. The gates of hell. Shall never come against you. Nunca vendrán en contra. Glory to God. Hallelujah. That's the rock. That I stand on tonight. That's the rock. That you stand on tonight. That you stand on tonight. A rock. Of revelation. Of what Mariah forsake. Glory to God. Alleluia. My Lord. Amen. Glory to God. Yes Lord. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Manakai's four message. You have a revelation of it. Usted tiene una revelación del mensaje de Manakia 4.5. Speak it up. Y usted lo habla. Like Peter did. Como Pedro lo hizo. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca. Edificaré la mini iglesia. La roca de la revelación. Aleluya. Oh, I feel good. Oh, me siento bien. Glory to God. Aleluya. Amen. This revival. Dice la Biblia. Is built on. This revival. This revival. Is built on a rock. Está edificado sobre una roca. Of revelation. La roca de la revelación. Of who he is. De quien es él. That's where this revival comes from. Ahí es que viene. De ahí es que viene ese aviamiento. Aleluya. It's built on a rock. Está edificado sobre una roca. Of revelation. La roca de la revelación. Aleluya. Así que no tenemos que explicar la mecánica. Estamos aquí para conocer la dinámica. Aleluya. Glory. In many, many men. It comes by revelation. Aleluya. You'll find out one day. Y un día de esto encontraremos. You'll find out one day. Un día de esto encontrarás. That it was Jesus all the time. Que era Jesucristo todo el tiempo. Christ in you. Cristo en vosotros. The hope of glory. La esperanza de gloria. Seven living voices. Siete voces vivas. Thundering out in you. Trabajando en usted. In sweetness and humility. O en humildad y en simplicidad. Aleluya. It'll be so simple. Será tan simple. Aleluya. That many will miss it. Que muchos lo pasarán por alto. Simple. Simple. Aleluya. In his bride. En su novia. Pero la novia. Is predestinated to see. Está predestinada para verlo. Glory to God. Glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Yes, siri. So, tonight is a prayer line.